En una cama de alambre En una cama de alambre Que vamos llorar por la compañía Y tu mirada Que tú la chica solo grabe Y tu mirada Ya se va lo más dinero Y el otro mío la se va a bajar Ya se va lo más dinero Y el otro mío la se va a bajar A la alba Y el otro mío la se va a bajar Y el otro mío la se va a bajar Y el otro mío la se va a bajar Y el otro mío la se va a bajar Y el otro mío la se va a bajar Y el otro mío la se va a bajar